Bienvenidos a una edición más de Inacal TV donde le brindamos información sobre la cultura de la calidad y los beneficios que nos ofrece el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. En Navidad la demanda de juguetes se incrementa y cada vez es más complicado para las familias elegir el regalo adecuado para los más pequeños de la casa. En la siguiente nota conoce las recomendaciones del Inacal para adquirir juguetes que cumplan con requisitos de calidad y seguridad. Veamos. Adquirir o comprar juguetes esta Navidad es cada vez más difícil debido a su gran diversidad en el mercado. Es por eso que debemos evaluar e identificar si estos cumplen con requisitos de calidad y seguridad según las normas técnicas peruanas elaboradas por el Inacal, a fin de evitar accidentes en los más pequeños de la casa. En el siguiente informe conozca más de los documentos técnicos sobre seguridad de los juguetes referidos a los elementos contaminantes, Inflamabilidad, determinación de la concentración de elementos tóxicos en los juguetes, Rotulado, etiquetado, designación de juguetes para su adecuada elección en función a la edad, entre otros. Entre las principales recomendaciones de seguridad y calidad en los juguetes tenemos Recomendación 1. Verifica que el juguete cuente con etiqueta que consigne el nombre del productor o importador y país de origen. Recomendación 2. Identifica que el producto cuente con el registro y autorización sanitaria. Recomendación 3. Revisa que el juguete esté en buen estado y sea apropiado para el rango de edad del niño o niña, a fin de evitar accidente en los menores. Recomendación 4. Tenga en cuenta que la pintura de recubrimiento de los juguetes no debe desprenderse o despintarse con facilidad, ni mucho menos emanar olores fuertes que afecten la salud del menor. Recomendación 5. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones del juguete antes de su uso, las advertencias por rango de edad, información de primeros auxilios, reglas de seguridad y recomendaciones para los adultos que vigilan a los niños. Recomendación 6. Y sobre todo, compren juguetes en lugares que brinden las garantías de seguridad y calidad. Conoce más detalles sobre estas normas técnicas peruanas de seguridad en los juguetes ingresando a nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del siguiente código QR. Recomendación 6. El INACAL participó como aliado estratégico en el lanzamiento de la marca Cusco, con la finalidad de incorporar estándares de calidad en sus productos y servicios, posicionándolos en los mercados nacionales e internacionales, y así contribuir al crecimiento productivo de la región. El evento contó con la presencia de la presidenta ejecutiva del INACAL, Clara Gálvez Castillo, el gobernador regional, Jean Paul Benavente García, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco, Víctor Boluarte Medina, el presidente ejecutivo del INDECOPI, Julián Palacín Gutiérrez, entre otras autoridades. En el evento, Clara Gálvez indicó que la implementación de los servicios de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y meteorología permitirá fortalecer la consolidación de la marca Cusco, que busca revalorar la identidad cultural y potenciar las actividades comerciales en esta región. El INACAL aprobó la guía peruana para la implementación de octógonos en etiquetado de alimentos, a fin de estandarizar las advertencias publicitarias en las etiquetas de los productos para no superar los parámetros técnicos vigentes de contenidos como azúcar, sodio y grasas saturadas. Es importante que los consumidores presten atención a la información que brindan las etiquetas de los alimentos envasados antes de realizar una compra, debido a las advertencias que nos ayudan a tomar mejores decisiones para el cuidado de nuestra salud. En este contexto, el INACAL aprobó la guía peruana para la implementación de octógonos en el etiquetado de alimentos procesados destinados al consumo humano, la misma que es de uso voluntario en el país. Además, este documento es un aporte importante al cumplimiento de la Ley Número 321, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, su reglamento y modificatoria y el Manual de Advertencias Publicitarias para la implementación de los octógonos en alimentos procesados en el Perú. Esta guía brinda orientación a los proveedores de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas a fin de estandarizar las advertencias publicitarias en las etiquetas de sus productos para que éstas no superen los parámetros técnicos vigentes de contenidos como azúcar, sodio y grasas saturadas. El etiquetado debe ser nítido, claro, legible, visible, destacado y comprensible. La ubicación de las advertencias publicitarias octógonos deberá estar en el margen superior derecho del envase, el mismo que debe ser de color negro y blanco. Asimismo, en la parte inferior deberá visualizarse la advertencia Evitar su consumo excesivo. Finalmente, para la evaluación del cumplimiento de los parámetros técnicos, los valores que figuren en la declaración de nutrientes de cada producto, sea sólido o líquido, deberán ser obtenidos de análisis realizados en un laboratorio o de tablas de composición de alimentos debidamente reconocidas y que sean representativos del alimento. Conoce más de la Guía Peruana de Implementación de Octógonos en el Etiquetado de Alimentos Procesados visitando la Sala de Lectura Virtual en nuestra página web www.gog.p.inacal o a través del siguiente código QR. Recuerda que para mayor información solo tiene que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos en una edición más de Inacal TV. Gracias por ver el video.